Hola a todos, yo soy Fran Albornoz y en esta ocasión vengo a hablarles del ATM número 13, que habla de qué son los vehículos utilitarios. ¿Qué es el segmento de vehículos utilitarios? Por ejemplo, el Iveco Daily, el Fiat Ducato, el Mercedes Sprinter, el Peugeot Boxer, entre muchos otros. La llanta Michelin Ageles está diseñada para camionetas de uso comercial, ofrece una larga duración de vida. Su carcasa robusta ofrece un excelente desempeño en capacidad de carga, además cuenta con una buena tracción en todo clima y tiene una combinación entre durabilidad y manejo silencioso. Ofrece una huella más cuadrada y permite un mejor control de la presión de los bloques de hule en el suelo. La posición de sus ocho protectores en el costado y la arquitectura de la carcasa con dos cuerdas permiten una protección óptima de la llanta. Además, el nuevo compuesto de hule de la banda de rodamiento permite mejorar su rigidez durante toda la vida útil de la llanta. La Ageles cuenta con una variedad de medidas que oscilan entre rin 14 a 16 y que pueden operar en velocidades máximas que van de 170 hasta 190 kilómetros por hora. Bajo condiciones óptimas de operación, pueden soportar rangos de carga de 600 hasta 1,320 kilogramos, manteniendo las llantas en una presión adecuada. Lo mejor es revisar las recomendaciones del fabricante de tu vehículo de acuerdo al peso para tener una presión óptima. Esta la puedes encontrar en la parte lateral de la puerta del conductor o, en algunos casos, en la tapa del combustible. Todas las llantas Michelin tienen una garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación. ¿Sabe usted si los neumáticos utilitarios son diferentes a los neumáticos de un vehículo normal? Pues claro que sí. Debido a que un vehículo utilitario necesita una mayor resistencia por su diario trasallar, es un vehículo que carga más peso, se mete por terrenos un poco más difíciles, entonces necesita unos neumáticos especiales. Sí, pues el trabajo de un vehículo utilitario exige bastante de un neumático debido a constantes solicitaciones en su día a día. Muchas veces agresivas. Los neumáticos de uso profesional son diferentes, pues presentan, además de una capacidad de carga más elevada que los neumáticos de paseo, mayor resistencia a choques laterales. Por trabajar en cargas urbanas, en el transporte de pequeñas cargas y pasajeros, además del perímetro urbano, estos vehículos utilitarios también trabajan en vías intermunicipales. Los neumáticos homologados para vehículos utilitarios poseen la letra C luego de la marcación de la dimensión, como por ejemplo. Legalmente, los neumáticos de paseo también pueden ser montados en utilitario, respetando siempre el índice de carga y el código de desempeño determinado por el fabricante del vehículo. ¿Cuál es la presión recomendada para este tipo de vehículos? La presión es un punto importante para el correcto desempeño de un neumático, especialmente para estos vehículos utilitarios debido a que soportan carga. Por tal razón, estos neumáticos siempre deben estar inflados de la forma correcta, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Como recomendaciones generales, podemos tener en cuenta las siguientes. Hay unas recomendaciones importantes en este caso. Las ruedas que poseen vehículos utilitarios de 14 o 16 pulgadas, poseen tornillos o tuercas de diferentes tamaños, variando de marca a marca. Por este motivo, es importante respetar las especificaciones del fabricante del vehículo en cuanto al torque del apretón. Michelin ofrece sus referencias a GILITY, algunas referencias y ofertas para el tipo de vehículos utilitarios. Nueva llanta Michelin a GILITY presenta Tecnología Max Shield Para diseñar la llanta a GILITY aún más robusta y durable, se ha reforzado la arquitectura de las llantas. En la nueva llanta Michelin a GILITY encontramos dos capas reforzadas con cables de acero más gruesos y compactos. Antes eran cuatro cables, ahora son nueve cables protegidos por una capa superior de caucho, que le aseguran mayor robustez a la llanta. La tecnología Max Shield combina esta estructura innovadora con una banda de rodamiento compuesta de sílice, lo que garantiza un menor consumo de combustible. El resultado final es una llanta más robusta y sin aumentar su peso, menos propensa a las perforaciones y con menor consumo de combustible. Michelin La mejor forma de avanzar La mejor forma de avanzar